Hola chicos, soy Kimi y les traigo un nuevo video tutorial sobre cómo cambiar el HUD. Aquí tenemos el RAD que va a estar en la descripción del video. Lo primero que tienen que hacer es descargarlo. Lo siguiente es ir a League of Legends, abrir la ubicación del archivo. Aquí vamos a RAD, Solution, Logging Client, Relearse los numeritos, Deploy, Data. Y acá creamos una nueva carpeta que sea Menú. Dentro de esa carpeta creamos otra carpeta que sea HUD. Y dentro de esa carpeta copiamos esto que es el HUD que tiene Fede, que es el transparente, que está dentro de los que quedan aquí. Si les sirvió el tutorial, si les gustó pueden dejar like, comentarios, si no lo vieron también comenten. Y muchas gracias por ver el video chicos.